Hola y muy buenas tardes mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas cosas de que platicar. Ya saben que el día de ayer hubo muchísimas cosas que sucedieron. Obviamente pues no le subí video ayer y bueno eso sí ya es un problema totalmente mío. Porque curiosamente hace dos días como a las 8 de la noche se fue la señal. Sí, literalmente se fue la señal y no regresó hasta el día de ayer como a las 12 o las 1, una hora antes de que iniciara el juego entre América y Tigres. Entonces afortunadamente lo pude ver. Pero también yo estaba preocupado porque me iba a perder el partido y también iba a perderme la pelea más importante de todo el año que era McGregor contra Poirier. Entonces afortunadamente regresó de internet y hoy tengo video para todos ustedes. Vamos a hablar del partido entre América y Tigres, vamos a hablar de Richard Sánchez, vamos a hablar también de Guido y Marche, entre otras cosas. Y como siempre voy a estar contestando algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Así que deja tu like, suscríbete, comenta abajo, sígueme en mi Insta que ahí publico contenido del Club América. Me pueden mandar mensajes si gustan también. Estará el link abajo junto con el link del grupo de Telegram que cada vez está creciendo más. Ya la gente se conoce, es un grupo muy respetuoso, entonces entra con toda la confianza del mundo. Antes de iniciar con el resto del video, les voy a platicar sobre la mejor aplicación de noticias de fútbol en todo el mundo. Esa aplicación se llama obviamente OneFootball, tiene millones y millones de descargas. Entonces es muy confiable. En esta aplicación, para la gente que no lo tiene descargado, vas a poder ver noticias de rumores, fichajes, estadísticas, minutos al minuto, horarios. Vas a poder estar pendiente de muchas competiciones, puedes seguir algunas competiciones, a otras no, a algunos equipos, a otros no. Entonces es una muy buena aplicación. El link se los voy a estar dejando abajo. Recuerden, es totalmente gratis y también está disponible en iOS y también en Android. Así que de nuevo, el link estará abajo en la descripción. Vayan y descarguenlo. Pero bueno, como les digo, el día de ayer tuvimos muchas cosas. Literalmente, pues teníamos la pelea de McGregor, que obviamente no tiene nada que ver con el video del día de hoy. Teníamos el partido entre América y Tigres. Teníamos la final de la Copa América, que sé que los del grupo estaban muy al pendiente de eso porque había dicho que mil pesos al que adivinaba quién se la llevaba. Y sí, ese ganador lo vamos a dar a conocer en... ¿cuándo? Yo digo que en unas dos semanas ya se los comuniqué a los del grupo. Y también obviamente iba a jugar la selección mexicana. Y les tengo que admitir, estoy un poquito en depresión, simple y sencillamente. Porque obviamente ganó la América y fue muy bueno. Pero lo que vimos con el Chucky Lozano fue vergonzoso. Lo de la... con Kaká fue vergonzoso. En la pelea de McGregor, que fue lo que más me afectó, literalmente era una pelea que yo estaba esperando durante mucho tiempo. Para la gente que le gusta la UFC sabe cómo estaba la cosa. Perdió la segunda pelea, después esta era la tercera. Y en esta se fractura la pierna de una manera muy fea. La verdad es que no iba a subirles video. Así es el nivel de depresión. Es un idolazo para mí, Conor McGregor. Pero bueno, aquí andamos y lo quería compartir porque ustedes saben que yo soy fanático de la UFC. Y quiero saber cuántos de ustedes vieron esa pelea y cómo se sienten al respecto. Pero como les digo, había muchas cosas negativas. Pero entre ellas destacaba la gran victoria del Club América. Que lo puedes ver como tú quieras. Al final de cuentas, el América terminó por ganar 1 a 0. Con un gol del tan criticado Chava Reyes. Que muchos decían que era un don nadie, que era esto y lo otro. Y sí, antes de que digan algo, yo estoy 100% consciente que estos son amistosos. Yo no ando celebrando esta victoria ante los Tigres como que si fuera que tampoco celebré el pasado partido. Pero se tiene que mencionar que ganaron. Se tiene que mencionar cuando los jugadores lo están haciendo bien. Y también había muchas cosas negativas que podemos destacar. Fue un partido malo. Un partido malito y no solo del Club América. También de los Tigres que te lo venden como que si fuera un super equipazo. Pero en realidad, yo lo tengo diciendo durante toda la semana. Es un equipo ya viejo. Es un equipo que ocupa un cambio generacional. La defensa vieja, la defensa tronca. La media cancha de ellos no es ni la mitad de fuerte que la del Club América. Y se los digo con toda la sinceridad del mundo. Obviamente trajeron a Taubin y tienen a Leo Fernández, tienen al Diente López. Pero fuera de eso no tienen absolutamente nada. O sea, yo pienso que la América tiene más equipo que los Tigres. Aún así, te puedo decir que la América estaba jugando con un equipo aún más débil de los Tigres. Y la América tenía que mínimo haber metido dos o tres goles. No fue así. Si bien Tigres no dominó, ni tampoco la América dominó. Era un partido bastante aburrido y la América era el que tenía que meter los goles. Porque la América jugó con el equipo completo. Y curiosamente también el arbitraje fue horrible. Obviamente no cuenta tanto en un amistoso. Pero es de destacar. Sea amistoso, sea competición oficial. A la América siempre buscan perjudicarlos. Hubo un penal claro que no se marcó. Y luego, luego, bueno, hubo un gol que terminaron por anular. Yo no entendí eso. Habían dicho que valía el gol en la transmisión. Y después el gol no contaba. Y vi que la América publicó 1 a 0 cuando me llegó el race. Entonces, era todo un festín. Pero al final de cuentas, América ganó. Tienen tres victorias de tres victorias. Todas terminaron a 0. Y todos terminaron con el mismo marcador de 1 a 0. Está más que claro que la América tiene muchísimas cosas por mejorar. No fue para nada, y repito, un partido brillante. No fue el mejor partido del Club América. Se los confirmo. Eso es 100% seguro. Pero también es un amistoso. Yo no veo a un amistoso como parámetro para medir al América campeón. Eso lo hace gente que no sabe de fútbol. Entonces, ¿qué te puedo decir? Si queremos destacar a jugadores que han brillado, obviamente, los refuerzos. Madrigal metió gol. Reyes metió gol. Madrigal ha tenido una pretemporada fenomenal. Oscar Jiménez, obviamente, ha sido el mejor jugador de toda la pretemporada. Eso hay que decirlo y hay que ser totalmente claros. Miguel Ayun, muy buen nivel. No el mejor nivel, pero sí está demostrando que puede con el Club América. Obviamente, de nuevo, son amistosos. Pero mostró muy buenas cosas. Fuentes, siempre cumplidor. En la defensa está más que claro que Bruno y Cáceres deben ser los titulares. Está claro también que Roger Martínez tiene que ser titular. Y también está claro que la media cancha está fenomenal. La única cosa es, Pedro Aquino no está en buen nivel. Eso sí, hay que aclararlo. Le falta mejorar. Pero es Pedro Aquino. Todos sabemos que va a repuntar en liga. Y también, lo que ya todos sabemos es que a la América le cuesta muchísimo por las bandas. Y por eso Solari quiere a un extremo derecho. Leo Suárez, poco. Karel Campos, yo prefiero que juegue él que Leo Suárez. Y te estoy siendo totalmente honesto. Muchos van a mencionar a Lainez, pero Lainez sube, Lainez baja. Lainez sube, Lainez baja. Es un muy buen jugador. Fenomenal. Cómo te recorre la cancha. Y ayuda muchísimo a la defensiva. Y cuando puede, ayuda muchísimo a la ofensiva. Él fue el que dio una asistencia ante Santos Laguna. Entonces, hay que verlo en la liga porque el torneo pasado de él fue muy aceptable, la verdad. Ya dicho eso, muchos me van a preguntar acerca de Nicolás Castillo. Perdón. Nicolás Benedetti y Federico Viñas. Ambos no están lesionados ya. Esto fue cosa de Solari. Ya saben cómo se maneja Solari. Si vienen de estar tocados, Solari no los va a arriesgar. Y lo mejor para Solari es que lleguen al partido ante el Querétaro 100% bien. Ambos sufrieron de fatiga muscular. Entonces, ese fue el gran problema. Y por eso los están guardando tanto. Y sobre Roger Martínez. Decían que tenía un golpe y que Solari no lo iba a arriesgar. Pero al final de cuentas, se determinó que podía jugar. Y por eso fue titular. Ahora sí, ya dicho todo eso. Quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan qué opinaron o qué opinan de la pretemporada del Club América. Tres victorias de tres. Díganme quién para ustedes fue la figura. Díganme quién no les gustó. Quién les gustó. Todo eso en los comentarios. Vayamos con las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Ya saben ustedes cómo está el rollo. Abajo en los comentarios me pueden dejar algunas preguntas. Y yo se los voy a estar contestando en el video del día de mañana. Yair me pregunta. ¿América tendrá nuevos fichajes? La realidad de las cosas es que en estos momentos no. Tenemos muchos extranjeros. Sería ilógico que el América esté fichando sin primero dar de baja a algunos jugadores. Poi07 me pregunta. ¿Qué dijo Fidalgo? No pusiste los audios. Y me gustaría decirte que esa fue mi culpa. Pero en realidad es cosa de Televisa. No se podían descargar los videos entonces. Por lo tanto, no podía poner los audios. Hubiera puesto un mensaje ahí. Pero al final de cuentas no se iban a poner. Es la misma. Y de todas formas en el mismo video les dije que había dicho Álvaro Fidalgo. Les quería poner el audio para que ustedes lo escucharan del mismo. Pero si quieren ver la entrevista completa. Obviamente vayan a TUDN. Lo entrevistó Juan Carlos Díaz Murrieta. Búsquenlo. Y ahí van a tener todo lo que dijo Álvaro Fidalgo. Aunque repito. Yo ya se los había dicho en el mismo video. Así que ya saben. Preguntas y dudas que tengan abajo en los comentarios. En el video que subí hace dos días. Les pregunté cuál era su pronóstico para este partido ante los Tigres. Y mi querido Luis Álvarez dijo que iban a ganar 2 a 1. Le gerró. Pero si hubo diferencia de un gol. América ganó 1 a 0. De todas formas. Te mando un saludo mi querido Luis Álvarez. Si quieres aparecer en el video del día de mañana. Lo único que me tienes que decir es. ¿Cómo viste el desempeño de los refuerzos? Califícalos del 1 al 10. Ya saben. Déjenme todo eso en los comentarios. Ahora. No acostumbro mucho a hablar de los partidos de selección. Al menos que pase algo con algún americanista. Pero quiero hablar de lo que sucedió ayer. Porque había muchas cosas que pasaron. Y la realidad es que ese partido entre México y Tegnida y Tobago fue meh. Arbitraje horrible. Muchos dicen que México es ayudado por los árbitros. Ahí tienen su respeto. No es así. La CONCACAF y su arbitraje es una basura. Y queda demostrado. Porque le anulan un gol a México. Muchos dicen que era gol. Lo que le pasó a Chucky Lozano fue vergonzoso. No hubo nada. Ni roja. Dicen que tenía que haber sido marcado como penal. Yo la realidad es que vi las fotos. Vi las imágenes. Y fue vergonzoso. No sé por las imágenes que yo vi. Si era dentro del área. La realidad es que miras las fotos. Miras todo eso. Y te das cuenta lo asqueroso que es. Jugar en una federación como la CONCACAF. Pertenecer a la CONCACAF. Y jugar contra equipos de la CONCACAF. Tienes a estos equipos que vienen a pegar patadas. Y curiosamente Trinidad y Tobago ya tiene un historial con México. Si mal no recuerdo. Había un jugador de Trinidad y Tobago. Que fue el que lesionó a Coltemoc Blanco. Ahora esta vez le tocó a Chucky Lozano. Que tenía el ojo literalmente abierto. Seguramente el tipo ya no va a jugar la Copa Oro. Lo van a dar de baja. Esa es la realidad. Dicen que llegó bien al hospital. Dicen que todo estaba bien con él. Pero yo quería hablar de ese tema por lo que pasó entre América. Y ni siquiera recuerdo ese equipo de Guatemala. Un equipo malísimo. Un equipo que se dedicó a pegar patadas. Y nos lesionaron a cuatro jugadores. Fracturando a uno. Algo totalmente vergonzoso. Y en ese caso la CONCACAF no hizo absolutamente nada. ¿Castigos hubo? No. ¿Sanciones hubo? No. ¿Tarjetas rojas hubo? No. ¿Qué pasó con el árbitro? Ni siquiera recuerdo si lo sancionaron. Pero estoy 100% seguro que no le hicieron absolutamente nada. En esta ocasión fue igual. Seguramente la CONCACAF no va a hacer absolutamente nada. Se van a quedar ahí. El árbitro probablemente va a seguir dirigiendo. Y esta es la razón del por qué los americanistas estaban hablando sobre los cerdos que son estos equipos. Y había mucho que estaba diciendo que los americanistas son unos llorones y que esto y lo otro. Y ahí tienen. Ahora todo el mundo está llorando por lo que le pasó a Chucky. Qué casualidad. Y tampoco lo digo para comparar situaciones porque es asqueroso lo que pasó en ambos. Pero quiero decirlo para demostrar la hipocresía que existe en el fútbol mexicano con todos esos aficionados. Esas cosas se reclaman para que basura como esta no vuelva a suceder. Y mira. Mira dónde estamos. Mira lo que le pasó al Chucky Lozano. Bueno, si tan solo la CONCACAF hubiera hecho caso, estas cosas no hubieran pasado. México tiene que pedir la sanción de ese árbitro. Tienen que pedir la sanción del jugador que lesionó a Irving Lozano. Tienen que tomar cartas en el asunto. Otra cosa que también quiero destacar de este partido es el famoso grito. Se volvió a usar el día de ayer y estaban furiosos. Los periodistas justificándolo porque saben bien que si corren a México del mundial, ellos se van a quedar sin chamba. Esa es la realidad. Yo no estoy a favor del grito. Me gustaría que se callaran la boca con esa estupidez. Pero a la misma vez te das cuenta por qué algunos periodistas piden que ya no se grite eso. Y también te das cuenta lo basura que es el periodismo en México. Porque hay periodistas, periodistas que yo pensaba que tenían cerebro, que le echaban la culpa a los de Estados Unidos, a los gringos, a mis paisanos, por haber usado el grito. Como que si eso hubiera sido algo a destacar. No tiene absolutamente nada que ver. Porque aquí en México, los que están compartiendo todo eso de que sigan gritando y esto y lo otro, son de aquí mismo de México. No solo es allá en Estados Unidos. Entonces no tiene nada que ver la nacionalidad. Están asustados porque van a perderse el mundial. Y yo no creo que es justo para los jugadores. Pero a la vez, la FMF se lo merece. Y también esos periodistas se lo merecen. Por andar hablando de los aficionados de Estados Unidos que si bien fue estúpido y yo los critiqué a la vez que estaban jugando contra Estados Unidos y empezaron a lanzar cosas a la cancha. Yo lo dije en su momento. Que parecían salvajes, que eran unos idiotas los que estaban aventando las cosas. Pero aquí no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso de que son gringos y que andan gritando. Nada que ver. Porque también aquí en México es donde se está haciendo esa petición de que se siga gritando para que se quede sin mundial. Entonces si me lo preguntas a mí, hay mucha hipocresía en redes sociales. Afortunadamente yo puedo decir estas cosas porque yo no tengo miedo a que pase absolutamente nada. Entonces aquí las cosas actualmente en México. Pero bueno, hablemos de Richard Sánchez. Su participación en Copa América ya terminó. De hecho, se supone que el día de mañana regresaría ya con el Club América. Y afortunadamente para nosotros, Fernando Madrigal cayó muchas bocas y lo suplió de maravilla. Porque a eso vino. No vino a ser titular, no vino como refuerzo bomba. Vino a complementar a una plantilla. La realidad es esa. La gente que no lo entienda es otra cosa. Pero ahí está Fernando Madrigal cumpliendo. Y ahí está Richard Sánchez a punto de regresar con el Club América. Entonces Richard le tiene que meter al 100. Al menos que salga del Club América. Sí, es una posibilidad. De hecho, John Sutcliffe en Twitter dijo que No se sorprendan que Richard Sánchez salga del Club América. Existe interés de equipos de Europa. Entonces, esto ya se había muerto. Pero hay que recordar también que los ojos de allá de Europa siguen puestos en Richard. No nomás porque ya no se mencione significa que ¡Ay! Ya no estamos viendo a Richard. Claro que lo están viendo. Así que sigue siendo una posibilidad. Y tendría mucho sentido en varios aspectos. Porque si sale Richard, puedes darle cabida a Nicolás Castillo y también a Nicolás Benedetti. Pero estarías perdiendo una pieza importantísima en la media cancha del Club América. Entonces, está ese dilema. ¿Reemplazas a Richard Sánchez con otro extranjero o le das cabida a los dos Micos? Entonces, eso es algo que tenemos que ver. También hay que recordar que Solari quiere su extremo derecho. Entonces, si se va a Richard, le traes el reemplazo en la media cancha, dejas a los dos Micos o te traes un extremo derecho y sigues donde mismo. Tienes que dar de baja a un jugador que ya está actualmente en la plantilla del Club América. Entonces, no está nada fácil. Hay que ver qué pasa. No hay nada definitivo. Este video no es para decirte que Richard Sánchez se va a ir. Pero sí existe esa posibilidad. Hay interés y esperemos que pase lo mejor. Si llega dinero por Richard Sánchez, que llegue una muy buena cantidad y que, en dado caso que la América tenga ese dinero ya a disposición y venden a Renato, pues digan, ok, me la voy a jugar con los dos Micos y voy a traer a un mexicano de muchísima calidad para suplir a Richard Sánchez y también a otro mexicano para cubrir el extremo derecho para que Solari esté contento. Porque les juro que Richard Sánchez no sale de la América por menos de 10 millones de dólares. O por lo menos eso yo espero, porque Richard ahorita es uno de los jugadores más caros de la liga. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa. Por último, quiero hablar del tema de Guido Rodríguez y de Agustín Marchesin. Yo no soy fan de Argentina. De hecho, la verdad es que si hubiera ganado a Argentina me hubiera dado igual. Pero en esta ocasión, sí me interesa porque gana la Copa América Guido Rodríguez y Agustín Marchesin. Ya si Messi por fin ganó su Copa, la verdad es que qué bueno por él. Me da muchísimo gusto. Es una leyenda, pero me da igual. Me da más felicidad lo de Guido y Marchesin. Afortunadamente, ellos quedaron campeón. Y afortunadamente para alguien en el grupo se ganó mil pesos que obviamente lo voy a estar dando a conocer el 22 de julio. Entonces, felicidades a Guido y Marchesin. Esperemos pronto verlos de regreso en el Club América. Y muchas felicidades al que se ganó los mil pesos en el grupo. Obviamente, si quieres participar, no es como que lo voy a estar haciendo siempre, pero sí hacemos algunas dinámicas de vez en cuando por ahí. Y cuando ando de buenas. Entonces, links estarán abajo en la descripción. Ya de mi parte fue todo. Me dejé llevar por el tema de la selección. Pero esa es mi opinión más sincera. Entonces, a ustedes les gustan ese tipo de videos. De hecho, curiosamente, a ustedes les gustan los videos más largos. Entonces, bueno, se los dejo. Bueno, ya con esto me despido. Dejen un like, suscríbanse. Y yo los veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.